primera vez prometemos que esto ya va a ser la última vez que lo digamos pero primera vez que en el título estaréis viendo que ya pone previa de la liga santander o premia jornada algo ya de fútbol de verdad más de un mes diciendo ahora sí que sí ahora sí que sí hoy un vomitorio en el que vamos a hablar de fútbol pero no sólo de fútbol que más o menos ya estamos haciendo sino que estamos a tres días de que ya comience lo bueno y vamos a hacer la previa de la liga santander qué gustazo da poder decir eso charlie pues sí sí la verdad es que sí a ver hay que recordar llegados a este punto que el origen del plan que tenemos en este programa es hacer los lunes un resumen de la jornada del fin de semana y los miércoles luego lo pasamos al jueves un vídeo más de fútbol de lo que nos apetezca claro como no ha habido fútbol durante todo nuestro periplo en vomitorio 90 todavía no hemos hecho ningún ningún programa resumen de la jornada pero bueno avisar a todos los espectadores o a los nuevos incluso que se sumen al canal que a partir de ahora que ya vuelve el fútbol después a los vídeos de los lunes van a ser resúmenes de la jornada y sólo quería decir eso para para presentar este canal que llevamos tres meses pero en realidad estamos aquí haciendo contenido improvisado cada cada lunes y sobre todo decir que este es un canal muy centrado por eso estamos tan contentos porque fútbol ya ahí está la bundesliga ligas pequeñas aparte de la alemana pero es un canal centrado en fútbol español aunque es que no te voy a decir yo te lo voy a decir mi amigo este es el mayor ridículo que he visto en vomitorio 90 miedo me da la gente que está escuchando en ivox o en spotify que por cierto también nos podéis escuchar ahora estarán diciendo qué está pasando se le ha estropeado el micro a manuel o algo no 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 ha sacado al burro de ese es de winnie de pooh no el asno y madre mía increíble la voz de ventrílocuo que madre mía yo estoy ya es que ahora ya no me sale hablar de fútbol manuel ya no sé qué hacer cuesta muchísimo porque aparte tenía que disimular porque yo lo he visto que lo tenía por ahí porque tiene para mi amor los brazos y todo cuidado y está pensando en qué momento lo saco pero yo tenía claro que lo tenía que sacar y en cuanto te he visto con esa camiseta he dicho ya está se nos ha iluminado la cara es que estaba clarísimo de momento lo voy a dejar aquí por si necesito de su ayuda durante el vídeo pero que no te roce porque el micro el micro hace ruiditos extraños parece una maraca ya es que es difícil no sé si te estás moviendo mucho o algo no es culpa del burro entonces y encima si pongo voz de pito pues cuesta más pero intentaré aparte me he movido un poco que no intervenga que no intervenga mucho de momento vamos a dejarle dormir un rato hablar de fútbol lo hemos comentado un poco pero me falta manos darle a la campanita en redes sociales donde también nos veréis hacer el burro vomitorio 90 twitter vomitorio barraja 90 instagram y a los desgraciados que ahora mismo estén en ivox y spotify pues lo podéis escuchar ahí pero en youtube o si estuvieseis en youtube habríais visto a burro entonces pues y no sólo lo habríais escuchado no sé si salen ganando pasándose a youtube pero bueno ahora va a ser muy difícil remontar esto porque hemos empezado muy 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 arriba pero vamos a hablar un poquito de fútbol y me vamos a hacer directamente la bajona bonita y es comentar que ha aprobado la liga de fútbol profesional junto a la real federación española de fútbol porque estas cosas las tienen que acordar no ha habido problemas para acordar esto que antes de todos los partidos haya un minuto de silencio un poco que decir no hay en ningún aspecto nos podemos quejar de esto porque yo creo que nadie se va a morir porque el minuto de silencio dure un minuto son 60 segundos me da mucha rabia sobre todo en los estadios cuando el minuto de silencio dura 10 15 15 segundos 30 segundos por ejemplo uno de los minutos de silencio más bonitos que he vivido yo fue el de antonio puchades en mestalla ya hace unos cuantos años porque primero música en directo y como se hacía antes en valencia cada estadio tiene sus cosas pues ahí se hacía con la dulzaina siempre y el tabalén instrumentos típicos de la ciudad y de la comunidad valenciana y que durase un minuto puede aguantar perfectamente el minuto de silencio que hay veces que se convierte en minuto de aplausos no creo que vaya a pasar durante estas primeras jornadas por motivos logísticos a una emotividad y un empaque que dure un minuto que habría que respetarlo y ese es mi único comentario sobre los minutos o sea decíamos que no íbamos a alargarnos en esto era una frase tú ya has soltado tu speech así que si quieres pasamos al siguiente punto del día primer partido el que lo abre todo derbi sevillano el derbi de la liga española hemos dicho siempre el mejor y el clásico no es un derbi es un partido muy importante pero no es un derbi este sí que es un derbi una ciudad dividida enfrentada extraño porque un partido así sin público a ser extraño pero lo hemos defendido siempre mejor fútbol sin público a que no haya fútbol será diferente y lo veremos más adelante con estadísticas pero será temporal será temporal no es para siempre y será un partidazo simplemente es que las ganas que íbamos a pillar ese partido encima cómo va a pasar me atrevo a decir lo voy a agafar sé que lo voy a agafar pero voy a decir un partido con goles va a ser un partido con goles bueno bueno guarden va a ser un partido bonito con goles de cuatro o cinco goles fácil eso es lo que pienso yo pues sí sí va a ser buen partido y bueno como hacemos en cada vídeo recordar que tenemos un vídeo que estará ahora en la información en el que hablamos de la historia del sevilla betis de derbis incluso lo comparamos con otro derbi de fuera de españa como es el liverpool everton en una historia muy interesante que que hilamos de alguna manera así que ese vídeo está está interesante y no es el único derbi de esta jornada también hay un valencia levante y tampoco es el único derbi de esta jornada porque hay un real sociedad osasuna que se puede considerar como derbi regional aunque no sean de la misma comunidad pero bueno se puede valorar y creo que no hay ningún otro derbi no sé si me estoy equivocando pero bueno real sociedad osasuna no es tanto un derbi porque la real sociedad por su parte la rivalidad la tiene con el atletic y el osasuna aunque no compartan para empezar es que el real sociedad y el osasuna tampoco comparten bien autónomo no acuerdas el país vasco y otra comunidad fuera el de navarra y por eso es un derbi identitario pero por ejemplo incluso en ese sentido la rivalidad de los asuna la tiene con el real zaragoza entonces ahí tanto como un derbi no es el valencia levante tampoco puede ser considerado todavía un derbi pero lo hemos dicho siempre el siguiente paso y comparten ciudad esto lo hablamos siempre pero son derbis o sea no son derbis de grandísima tradición ni de grandísima rivalidad y esto lo comentamos siempre que los del levante tienen que estar hasta las narices de que el levante siempre ha sido un equipo más de segunda división que ahora está viendo su época dorada pero se ha enfrentado más al filial del valencia que al propio que al propio valencia pero es un derbi obviamente es un derbi yo creo que todavía considerarlo un derbi a mí me cuesta que va a ser un derbi seguro porque creo que va a ser un derbi pues por ejemplo porque el levante quitando este año lleva años y años tocándole la cara al valencia cada vez que los blanquinegros visitan el ciudad entonces eso fomenta el derbi cuando quiere ganar más el valencia al levante ahora o cuando no perdían el ciudad pues ahora cuál va a ser el siguiente paso para que haya un derbi pues por ejemplo esta temporada si el levante gana en mestalla que para mí incluso con público ya era muy probable ahora sin público todavía más entonces a partir de aquí yo creo que sí que se está creando un derbi es más es de estos partidos porque el levante ya es un ya está consolidado en primera es un equipo de primera división y se nos hace raro no verlo en primera división como por ejemplo cuando hace un tiempo descendió aunque se vio que subió al año ya está consolidado puede ser seguramente de españa el derbi que más está creciendo que es más está cercano a convertirse en un derbi no año el de silla betis pero sí que está recorriendo esa senda de una ciudad más o menos dividida de que luchan no por lo mismo pero sí que están salvados la mayoría de temporadas fácilmente incluso por historia el levante últimamente ha conseguido mejores resultados que el betis muchas temporadas o sea o más o menos han luchado por lo mismo no es tan tan extraño que llega a convertirse en ese convertirse no te digo a ese nivel pero sí a un sevilla betis pero ahora considerarlo un derbi me parece injusto incluso con la afición del levante o sea yo creo que es exigir demasiado y el levante justamente está teniendo un meritazo todavía no le vamos a exigir un derbi porque no tiene ningún sentido sin empantanar sin empantanar aquí obviamente a ver si nos fijamos en el término tradicional de derbi y hablamos de aficiones enfrentadas con una larga historia y un largo bagaje de años y décadas de enfrentamientos de odio tal de rivalidad al fin y al cabo sí que es verdad que valencia y levante pues no no han tenido esa relación durante toda la historia pero si en la última década en la época actual sí que se está empezando a consolidar ese derbi y creo que todavía no no hay un derbi más más cómo explicarlo más intenso de una rivalidad más intensa precisamente por la afición del valencia porque la afición del levante sí que tiene mucha rivalidad con la afición del valencia pero para la afición del valencia para la mayoría de aficionados de mestalla el levante no es un rival ni ni es el rival del derbi al fin y al cabo es un equipo de la ciudad que incluso cae simpático y bueno hemos visto durante los últimos derbis en mestalla cuando algunos aficionados han cantado algo contra los aficionados del levante o contra el propio levante que la mayoría de mestalla les ha pitado y ha dicho no no esto no es una rivalidad no hay que crear una rivalidad de donde no la hay así que yo creo que está frenando precisamente que se consolide ese derbi la actitud de la afición del valencia en ese sentido de familias las que es muy normal de pues mi abuelo es el levante mi padre es el levante mi madre es del valencia yo del levante estas cosas me recuerda más incluso que en este aspecto únicamente al derbi de de mercyside únicamente aquí lo que te decía para mí por todo lo que estamos diciendo creo que pensamos igual lo que pasa es que tú ya lo consideras un derbi yo todavía no de lo que estoy seguro es de que lo va a ser y que va a ser un derbi con bastante dureza y que va a ser de los más importantes de yo lo que considero es que se le puede llamar el derbi valenciano yo todavía sólo veo más marketing que realidad pero tú mismo lo llamas derbi valenciano manuel pero porque ya sé la marca que han conseguido crear de acuerdo con la liga para la marca no o sea es que no vamos a empantanar en esto manuel pero que no tiene nada de malo que es bueno que la liga fue el profesional intente difundir marcas entonces un partido que podría pasar desapercibido tú le das el empaque de el derbi valenciano y es que vende más que en el extranjero lo es bueno es muy bueno pero que ya no sólo es una marca que ya no sólo es una marca que obviamente sí pero si hablamos de derbis aunque no tenga la misma tradición que otros derbis sí que se puede considerar un derbi es que es que para mí el derbi implica una tradición que todavía no tiene implica una rivalidad que todavía no tiene lo sé pero a lo mejor hay que a lo mejor hay que dotar a las palabras de menos intensidad histórica porque al final pues es fútbol o sea para cerrar yo creo que a veces pecamos un poco de caer siempre en la perspectiva histórica y tal y engrandecer las cosas demasiado y al final pues es un derbi no es el derbi más férreo y más intenso ya pero es un derbi en esto estoy de acuerdo creo que se nos da bien desdramatizar un poquito el fútbol así que no creo que le demos tanta intensidad pero primero hoy ha salido el día nubla y me estoy quedando sin luz quitando de la luz como como he hecho yo que me estoy asando ya muy lejos entonces me tendría que levantar es un follón yo creo que aguanto y todo eso ya para cerrar una cosa muy positiva del levante se está comiendo valencia o sea lo que es la ciudad no el equipo el levante está creciendo más en masa social está actuando muy bien el levante está haciendo todo mejor o sea a nivel masa social el levante no está dando ningún paso en falso correcto es de los clubes que más está trabajando en cuanto a la masa social y más está creciendo entonces cuidado con el levante porque incluso por poder económico por poder de masa social cada día va a ser un club más fuerte y si sigue así en unos años va a estar más cerca de luchar por europa que por el descenso estoy convencidísimo está dando los pasos correctos para para sentarse y vamos a avanzar en los partidos que tenemos en esta jornada 28 que empieza el próximo fin de semana tenemos un granada-getafe ese también es el partido pues granada-getafe es que nos está salteando cojones o sea no no granada-getafe en orden por orden de lo que pasa es que he dicho primero los derbis y ahora ya vamos si quieres en orden pero sin sin detenernos mucho que tenemos mucho contenido para el vídeo es un partido que desde el punto de vista autista tengo muchas ganas de ver el balón parado son dos equipos que trabajan bien la estrategia aquí puede ser un partido feucho porque sí que es verdad que me veo que los dos entrenadores son capaces de lo mejor pero también de lo mejor a partir de ver qué hace el rival entonces podemos ver hay una batalla táctica muy interesante pero que para el gran espectador se quiera suicidar y son dos equipos que se adaptan mucho al rival y dos equipos que durante la temporada han dado muy buenas sensaciones del granada es la gran revelación el getafe está manteniéndose con respecto al año pasado y es un partido interesante lo que decías del palomparado y de la estrategia yo creo que quizá en esta primera jornada todavía no veamos a los equipos a su máximo nivel de táctica de practicar su juego habitual yo creo que va a costar un poco asentarse las ideas de cada equipo y como pasó en la primera jornada de la bundesliga después de retomarse el fútbol que los equipos un poco salían un poco anárquicos al campo no y vimos bastantes goles y tal pero bueno eso lo mencionamos después que tenemos algunos datos interesantes está claro eso estamos analizando un poco basándonos en estado de las lesiones pero sobre todo lo que estábamos viendo antes del parón por tiempo que llevamos sin ver fútbol es como si hubiese habido un parón entre dos temporadas esto es casi como una jornada uno lo que pasa es que tenemos un recorrido en cuanto a puntuación pero el nivel deportivo por temperaturas por tiempo sin jugar por todo esto va a ser muy parecido a una jornada uno puede pasar cualquier cosa van a ser partidos un poco irregulares faltos de ritmo con errores con algún resultado extraño seguro pero general esto siguiente partido a ver si acierto español a la vez y si si ya ciertas ya ya vas bien ya vas bien a la vez el español este vamos a hacerlo rápido el español tiene que empezar a ganar ya o sea todo lo que sea las primeras jornadas de no es que tal la situación de jugar a puerta a puerta cerrada no sé qué no no si no empiezan a ganar ya a segunda al hoyo aquí al español le pueden ir bien jugar como local sin público o aunque sea peor no le puede ir porque es el peor local con muchísima diferencia y como visitante ya era bastante bueno sus números como visitante no eran de descensos pese a que es el último holgadamente lo que si pierde contra el español ya llegamos descendido seguramente el español para nuestra desgracia aunque por ejemplo en marca que no sé si os dejamos enlace pero en marca han instaurado una calculadora para que pongáis todos los resultados y ver cómo quedaría según vosotros la liga que han salido yo lo hice y salvé al español sin querer en los dos casos salvamos al español seguramente porque llega a cada partido y decimos hostia es que por plantilla puede ganar este partido puede empatarlo pero es que así lleva toda la temporada entonces mientras tenga opciones de puntual seguramente le sigamos dando en plan de este es el último partido con la cabeza yo lo veo muy descendido pero cada vez que analizo la plantilla digo es que puede perfectamente quedar décimo cuarto décimo quinto siguiente partido otro de los que mientras deseábamos lo que es el calendario te decía que igual es muy divertido celta de ligo villarreal puede haber goles es el típico partido porque el celta es una defensa asquerosa tiene muchos recursos en ataque sin embargo y el villarreal es un equipo que juega muy bien y que por lo que hemos visto en vídeos de partidos de entrenamiento y tal que han hecho han venido bastante enchufados veremos si se traduce eso en competitividad en liga pero bueno siempre son partidos bastante divertidos los celta villarreal siguiente le ganes valladolid estos partidos que igual la gente no lo destaca pero cuidado lo importante que que son estos tres puntos para los dos equipos y aquí le tengo que dar beneficio puede pasar cualquier cosa pero es la primera jornada el valladolid estos partidos es el equipo de los de abajo que mejor los juega es el más limitado también por plantilla junto al mallorca de la liga española pero no se salva más o menos fácil relativamente fácil porque todos los rivales directos les planta cara les saca un empate gana y luego llegan los de arriba y pierde empata o sea como resultados y eso genera alguna crítica pero es que aquí no falla entonces es verdad que en partidos directos el valladolid funciona bastante bien siguiente partido el mallorca que es otro de los candidatos firmes al al descenso ahora mismo ocupa posiciones de descenso está en el puesto 18 un punto por debajo del celta que marca la salvación y recibe al barça yo creo que el mallorca lo tiene en chino en este partido y en general lo tiene en chino en lo que queda de temporada por plantilla luego veremos nos gusta mucho vicente moreno su entrenador pero veremos por dónde sale el mallorca por plantilla claramente es el favorito uno de los grandes favoritos favoritos a descender a segunda división así que en este mallorca barça yo creo que el barça lleva las de ganar aunque se tiene no sea el tipo más ambicioso que existe no es que aquí pasa una cosa el mallorca es realmente el peor equipo de la liga y en cuanto a 11 no en cuanto a banquillo el barcelona puede que sea el mejor junto a real madrid para mí el barcelona tiene a me siento ya es mejor no es algo si más o menos están igual a estas plantillas pues ganan cualquiera o sea pero justamente hay uno de los entrenadores que menos nos gusta aunque está infravalorado en algunos aspectos porque igual en el betis para fichar a ruby pues igual mantienes a setien y sigues con el sistema que estás planteando eso está claro que querían en realidad era lo que querían pero igual para el fútbol club barcelona a mí me cherría muchísimo que su entrenador sea aquí que se tiene y luego nos toca el mallorca con vicente moreno que a lo tonto habla muy bien de nosotros y con vitorio 90 hemos hablado más del mallorca que el fútbol club barcelona en lo que llevamos de vitorio 90 sobre todo gracias a vicente moreno y sí posiblemente mallorca descienda y a mí me molesta sobre todo por por el valenciano por el técnico porque me molestaría mucho que el año que viene no tuviese un banquillo en primera división de equipo no le va a faltar pero para mí ver a vicente moreno en la segunda división española habla muy bien de la segunda división española pero también muy mal de que no tenga un banquillo en en primera y eso puede pasar que grandes entrenadores se queden sin banquillo por circunstancias y como el año que no va a haber mucho movimiento de banquillo cuidado con los que desciendan y el entrenador nos guste porque igual nos quedamos sin él en la liga española durante un tiempecito y otro partidazo también hemos hablado de él es que claro tres meses pues más o menos hemos hablado de todo estamos haciendo una recopilación de todo lo que hemos hablado en los últimos vídeos en realidad correcto atletic club atlético de madrid un clasicazo de la liga es un gustazo ver este partido que aparte tienen bastante rivalidad y no sé es un partido que es de esos partidos que da lástima verlos sin sin público porque es un partido que en san mamés se hubiera se hubiera visto un gran ambiente y en el aspecto futbolístico a ver cómo vuelve el atlético de madrid que su última experiencia antes de comenzar la pandemia era posiblemente el mejor el pico de la temporada no eliminando al liverpool en champions aunque en liga le sigue costando ahora mismo está en sexta posición y le está costando mucho sacar los partidos adelante de hecho de los últimos cuatro partidos que jugó sólo consiguió ganar uno los otros tres los empató o sea está siendo un poco el el atlético de madrid de marcelino del año pasado o sea es increíble la racha de empates que llevan los de los de simeone y el atletic club comenta algo que qué obsesión tienes qué obsesión tenemos que has dicho el atlético el club el atlético de madrid de marcelino no lo he dicho si lo he dicho es adrede que es como si fuera el atlético de madrid de marcelino del año pasado el valencia de marcelino el año pasado era lo mismo el empatencia se te ha entendido parece que has dicho el atlético de madrid de marcelino luego verás el bar y no pues me explico y si no ha quedado claro lo digo que parece que sea el atlético madrid del marcelino del año pasado tú querías decir el atlético de madrid de este año parece el valencia de marcelino del año pasado bueno pero lo he dicho como lo quería decir si no lo has entendido no es mi culpa ya lo revisarás porque has dicho es el atlético de madrid de marcelino que estás estás empeñado y estás empeñado manuel sí siguiente partido qué ridículo más grande estás haciendo no de este partido comentarte es a las dos de la tarde han dicho que es que hace mucho calor hace mucho calor ahora entonces se puede jugar en el país vasco que hace más fresquito porque es el norte y la previsión de temperaturas no es tan alta chico pues no me vendas la moto ese partido que esperas ahora por el mercado asiático porque a las 10 ese mismo día juega el real sociedad osasuna perfectamente puedes poner ese partido a las dos de la tarde y el partidazo de la jornada después del derby seguillano que ya lo tienes para abrir lo que es el día pues me pones a las 10 el domingo el club atlético de madrid y cierras la jornada con ese partidazo en el horario típico de canal plus a las 10 de la noche movistar ya está publicidad gran reflexión gran reflexión desde las tinieblas porque tu set y cada vez más oscuro pero es que ahora mismo la luz y la oscuridad la noche y el día el atleti de marcelino real sociedad osasuna aquí me salta el último partido para hilarlo todo con lo que vamos a seguir comentando también es consolado mucho un partido rocoso los asunas de los equipos que mejor defiende seguramente después del club atlético de madrid y de los modestos junto a getafe también lo considero bastante mejor defensivamente pero sí que lo puedo ver al nivel de granada por ejemplo cuanto a nivel defensivo pero tienen sus partidos de pájara en los asunas no sé pero es que tampoco por plantes de hecho yo antes de empezar la temporada igual hubiese dado como posible descenso y no va a sufrir ahora está siendo una de las revelaciones también quedan todavía 11 jornadas puede pasar cualquier cosa pero en un principio no creo que los asuna acabe acabe sufriendo en este partido justamente la real sociedad sí que le puede tener tomada la medida porque recuerdo el partido de la primera vuelta que fue en el sadar que la real ganó 3-4 fue un partido loquísimo y en ese partido aridane que para mí está haciendo una gran temporada y ha sido una de las revelaciones de la liga en cuanto a centrales en ese partido creo que cometió dos errores de gol clarísimos y tuvo su peor partido probablemente así que veremos ya te estás poniendo al burro qué quieres hacer que mejor voy a encender la luz vale vale hacemos un corte y ahora hablamos del último partido y el último partido de la jornada ya tenemos luz en el cuarto de manuel se ha hecho la luz ha sido un milagro el último partido real madrid y bar porque ya corre la saeta ha sido por esto que se ha hecho la luz real madrid y bar que se va a jugar en valdebebas el madrid ha dicho no queremos el bernabéu jugamos en valdebebas que es lo que llevaban pidiendo desde el principio que siempre se ha dicho que el madrid quería jugar en valdebebas por hilarlo todo en el en el estadio alfredo díaz tefano entonces ya nos queda todo con un empaque perfecto en un principio a priori la gente piensa que esto puede perjudicar al real madrid yo no estoy tan de acuerdo yo creo que incluso le puede beneficiar porque igual los rivales no salen con tanto entusiasmo y porque al final el bernabéu es un campo que incluso para los visitantes aunque también puede acongojar un poco da emoción es algo especial jugar en uno de los estadios más imponentes del mundo a mí personalmente me parece los más bonitos que existe por estructura y por todo es que es un templo del fútbol no no tiene otro nombre y sobre todo porque estamos viendo la bundesliga ahora lo comentaremos más más fijamente que a los locales les cuesta mucho ganar lo comentó valencia club de fútbol lo dijimos en un vídeo que no le gustó nada contra la atalanta o el atalanta correcto el atalanta por favor está bien de las dos maneras por eso sí 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 pero me gusta el atalanta ya está pues el atalanta para que el señorito no llore el valencia comentó aparte las cosas que hizo gasperini es esa esa jornada no me saques el tema que ya tengo bastante calor no quiero enervarme más por favor que le diría el papu gómez cuando se enteró pero vamos a centrarnos en esto ya dijo que se le hacía muy raro jugar en su propio campo con la grada vacía y más en campos tan verticales que el grada bastante vertical para el pedazo de estadio que es yo creo que le puede beneficiar eso aparte hasta entrenando ya ha hecho mini partidos en valdelevas más o menos todos los equipos han intentado hacer algún entrenamiento algún partido en su campo para aclimatarse a esa nueva circunstancia de gradas vacías y en un principio aún así es el real madrid está obligado a ganar juegue es un partido bastante asequible creo que el eibar ahora mismo no le puede plantar cara a un real madrid lo que te iba a comentar igual te sale con la línea del centro del campo sí sí a ver qué hace a ver qué hace mendilíbar te iba a comentar que me parece extraño que la liga permita que ciertos equipos no jueguen en su estadio sobre todo un equipo como el real madrid y te explico por qué o sea otro de los equipos es el levante que tiene la justificación de que va a hacer reforma en el en el ciudad de valencia que por cierto va a quedar bastante bien pero bueno el levante creo que va a jugar en la anuncia que es un campo más muy coqueto que está al lado de benidorm tirando más para en la provincia de alicante vaya se tienen que ir un poco lejos para jugar pero bueno me parece extraño que la liga permita esto por tema de imagen o sea al final no me imagino en la premier por ejemplo a los equipos jugando en las ciudades deportivas y no sé una liga que se que se centra tanto en vender el producto a china a eeuu a todo el mundo me parece raro que en un caso como este se les permita a los equipos y a todo un coloso como el real madrid jugar ahí con los árboles detrás y con encima el campo de valdebebas que es un campito y no sé me parece raro que la liga permita eso más que nada en el en toda esa intención de marketing que tienen como es normal no sé a mí no lo veo muy claro por ejemplo igual lo dice llega a entender en el caso del club barcelona que tiene el mini estadio porque con un tiro de cámara corto como se plantea hacer con la vuelta de la liga pues no hay tanta diferencia un estadio no va a saber por así decirlo aire por arriba pero la se nota se nota pero no se nota tanto el mini estadio no vería bastante diferencia incluso podría quedar bastante arreglado y esta es que tiene grada entonces la es que es un buen estadio es mejor que muchos que hay en el fútbol profesional el lanucía pues yo creo que va a quedar bastante desangelado el campo que es normalmente en que juega el real madrid castilla también puede quedar extraño todo en general y yo no lo acabo de entender me imagino que lo que habrán hecho ya estoy haciendo suposiciones es que habrán visto que la temporada que viene en verano por así decirlo no da tiempo ni al levante ni al real madrid a que acabas en sus obras y obligatoriamente se va a tocar o cuadrar partidos que cuando empezase la siguiente temporada para que pasará como cuando se estrenó el wanda que las primeras jornadas las jugaron a o simplemente ya la siguiente temporada algún partido hubiese tocado jugarlo en un campo que no fuera ni el ciudad de valencia de valencia ni el santiago a bernabéu es lo que supongo que habrá pasado y entonces ahora han dicho pues mejor que pueda entrar gente y que sea en santiago a bernabéu en el ciudad cuando haya un 30 o un 50 por ciento de público a que se juegue ahora cuando no hay nadie entonces me imagino que habrán hecho un poco eso mirar hacer un balance y que les venía mejor va a quedar bonito lo dudo lo dudo bastante hombre bonito en general no va a quedar jugar a puerta cerrada porque ya lo hemos visto en alemania que bonito no queda pero bueno impone más un bernabéu que una ciudad deportiva y si quieres hablamos de lo que íbamos a hablar de los datos de la bundesliga que a los a los equipos locales les está costando bastante sacar los partidos adelante y esto es también porque no sé yo creo que esto acentúa mucho más las diferencias de plantilla al final si un en el caso de la bundesliga si un borussia montschengladbach que tiene una gran delantera te visita un friburgo pues sin el ambiente en el estadio del friburgo pues el borussia montschengladbach va a tener más más fácil ganar ese partido sin sin esa presión en españa yo creo que pasará más o menos lo mismo aunque tenemos un vídeo porque esto como todo tiene matices tenemos un vídeo en el que comentamos a qué equipos les puede beneficiar y a cuáles no les beneficia en absoluto jugar a puerta cerrada que estará aquí en la información no sé cómo lo ves tú estoy bastante de acuerdo creo que los motivos principales son esos por ejemplo en la bundesliga te miro el dato hay actualmente un 22% de victorias como local en 36 partidos lo que supone que ha habido 8 victorias locales 10 empates y 18 visitantes o sea el 50% de las victorias son de un equipo visitante esto es una normalidad cuando estaba la puerta abierta el dato era que las victorias locales eran el 43,4% y las visitantes eran sólo el 34,8% ha habido una gran diferencia eso está claro además de que se acentúa más el nivel deportivo además de que sí que es verdad que es una forma un poco raruna que los locales pueden sentirse incómodos en su estadio vacío el arbitraje está jugando un papel muy importante en lo que decimos no de las cosas claras de un penalti de bar de un fuera de juego de una roja que no se saca si en el número de faltas pitadas se están viendo los datos este dato no lo tengo ahora mismo pero lo buscaremos y lo dejaremos en la descripción o lo podéis buscar vosotros que tenéis dos manitas joder macho qué borde no es que es verdad tampoco así que sí no te empangues qué dice ese dato que actualmente se ha igualado el dato de amarillas de faltas pitadas de estos datos respecto al local y al visitante que es un dato que normalmente y como es normal pues el árbitro es una persona suele beneficiar en la mayoría de los casos sin querer o queriendo eso ya no entramos al equipo que juega delante de su público aquí ese factor se elimina entonces el árbitro se siente más libre para si tiene que evitar una falta la pita y punto al final aunque arbitrar en un estadio en concreto no sea a lo mejor como antaño que sí que había mucho más presión que ahora yo creo que para el árbitro inconscientemente es mucho más fácil pitar una falta que te pide 50 mil personas te piden 50 mil personas esa falta o una amarilla sobre todo las amarillas más que las faltas porque hay muchas faltas que no son de amarilla pero hay faltas que ves la reacción del público y el árbitro involuntariamente piensa que es tarjeta amarilla o sea creo que esos casos van a bajar en incluso amarillas que eran relativamente justas porque había ido dos o tres faltas que eran de amarilla y por reiteración la cuarta con el público te empieza a pedir y dices hostia es de amarilla y si el público te las vuelves a permitir y no saca de esa amarilla y hay que lo que hablábamos de desdramatizar el fútbol no es que estemos diciendo los árbitros son unos ladreros no sé qué es que es normal si hay 50 mil borregos gritándote hijo de puta cabrón saca amarilla pues tú sin querer la sacas muchas veces otra cosa es que haya ciertos equipos que tengan una larga tradición en estos casos pero bueno estos casos los analizaremos en otro vídeo pero lo hemos visto en muchos estadios hay amarillas que se sacan como en los toros que parece que estén pidiendo la gente la oreja y que un poco un momento bastante taurino en el que se vive la liga los aplausos a la tarjeta es tremendo en un estadio y es algo que eso lo he visto en españa sí que es verdad que no he visitado muchísimos campos del extranjero pero es una cosa que sólo he visto aquí en españa le aplaudir las amarillas en concreto en mestalla muchísimo otro dato el balón parado también aquí puede jugar un papel importante en alemania estamos viendo más goles al balón parado concretamente hay un 30% más que aquí comentabas que durante el momento del vídeo que igual aquí creo que ha sido el momento de hablar del granada español sí no del granada que diga que diga sí que igual aquí no corre tanta importancia la táctica porque es la primera jornada yo creo que tiene razón pero eso no exime que vaya a haber más goles al parado simplemente porque los goles vienen de errores defensivos en un córner en una falta va a ser más normal ver despistes entonces algún gol el típico gol raro uno que vemos siempre en la primera jornada de la liga pues ahora va a volver a pasar y mi teoría aquí porque a todos estos datos yo les estoy intentando buscar una explicación la explicación que le veo a esto es clara o sea en el momento en el que juegas a puerta cerrada yo creo que el factor de concentración baja bastante tanto para el local como para el visitante o sea porque los jugadores van a estar todo el rato siendo conscientes de que no están jugando en una situación normal y yo creo que eso afecta también a la hora de en todos los aspectos a la hora de concentrarse entonces entiendo que las jugadas a balón parado tengan más posibilidad de acabar en gol y los errores y las jugadas raras pues tengan más posibilidad de aparecer esto puede beneficiar si se da la situación de que se marcan más goles a balón parado a los equipos que más anotan a balón parado en españa que son el barcelona el leganés ojo ojo ahí al vasco aguirre el getafe el valencia el valladolid y luego el resto de equipos que tienen sólo una un gol a balón parado o ninguno no estamos contando penaltis además o sea estamos contando jugadas de falta de de córner de en fin balón para porque si contamos penaltis parejo es pichichi pero bueno los goles del valencia muchos bien de faltas claro porque es que si no llega a ser por eso aunque por ejemplo dani parejo también cuanto a estrategia es el que más córner saca en corto que sabe también a nivel de estrategia valencia es un poco verbenil pero los datos están ahí y ese con dos con dos goles creo que son tampoco es que haya marcado 70 de hecho habrán sido los dos de falta de dani parejo la cosa es que estaba pensando no ha marcado el valencia ningún gol de córner este año o de falta de remate igual es que no hemos mirado bien la cifra igual igual cuenta tampoco cuenta falta de falta directa no los contará claro bueno pero pero los datos son esos que barça barça leganés getafe valencia y valladolid son los equipos que más han marcado a balón parado en esta en lo que llevamos de liga así que a lo mejor a ellos les viene mejor esto de que se marquen más goles así o a lo mejor no es que a lo mejor no puede parecer un dato de mierda pero el fútbol es así y más en esos momentos una temporada nueva que sobre el papel yo creo que por ejemplo el getafe de setien lo va a hacer muy bien sí pero también espero mucho más de atlético de madrid en cuanto a balón parado el getafe de setien manuel bueno 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 cómo estamos me dejo el fútbol español claro son 22 polos pues eso ahora que lo has dicho da para vídeo cómo sería el getafe de quique setien y estaría en descenso ya está habrá que verlo pero ese vídeo tiene buena pinta me lo apuntó el getafe de bordalás imagínate a messi diciendo tu carrilero iba a ser precioso pero bordalás hablando con acento italiano no comentemos ese vídeo tiene mucha gracia lo que comentaba el fútbol club de barcelona es igual que el valencia uno que el balón parado se basa en su caso en que tiene a messi para tirar las faltas yo así también marcó goles a lo parado el getafe por ejemplo de bordalás ahora sí sí que sí que tiene mucha estrategia a lo parado sí que tiene mucha jugada ensayada se la de se le presuponía un muy buen nivel a balón parado tiene que aportar un poquito más se le presuponía que tiene que mejorar en eso esperemos que sí sobre todo gente que ha ejercido como segundo entrenador normalmente lleva muy bien el balón parado porque una de las cosas que se encargan los segundos entrenadores en cualquier equipo es del balón parado el beadolid lo mismo es un equipo que es pura pizarra por eso gana a sus rivales directos equipos que espero más el atlético de madrid por ejemplo el mono burgos que se que ahora aprovechamos para contar la noticia se va a ir de atlético de madrid para empezar como primer entrenador se destacó en sus mejores etapas por el balón parado pero ahora por ejemplo no está haciendo nada especial de respecto a córners faltas es un drama entonces es un momento para que aproveche y mejore veremos qué pasa yo creo que sí que va a ser clave sobre todo en las primeras jornadas el balón parado por lo que comentabas de la concentración defensiva son jugadores que desde los 17 años 18 están jugando ante la gente obviamente no juegas con la misma intensidad que ante 50.000 personas cuando te concentras más en un examen o en una prueba que no va para la nota pues en un examen si es que los jugadores son personas ya más o menos hemos hecho la previa hemos comentado todo alguna cosita que sí que hay que comentar para cerrar la liga fue el profesional lo comentábamos en el anterior monitorio 90 los periodistas que al final son los que cuentan el fútbol siguen estando muy limitados por lo que viene a ser la empresa de la liga aunque gracias al csd al que he criticado varias veces a ir en el lozano en este caso y con razón pero igual que se le critica con razón ahora ha hecho algo muy bien matices pero muy bien y es que ha exigido a la liga fue el profesional que permita entrar a más gente entonces en cuanto a fotógrafos se va a pasar de 8 a 14 y en cuanto a radios que las grandes perjudicadas son las locales de 5 a 6 es insuficiente si en un estadio de 50 mil personas no puedan entrar todas las radios y todas las televisiones cuando ya te puedes reunir en terrazas es que se puede juntar más discotecas o sea no sé se puede juntar más gente en un bar y más y ya para acabar de ligar que también lo comentábamos en el anterior monitorio 90 hay clubes que están pidiendo ya en zonas que están en fase 3 que se permita entrar a los estadios al 30% de la gente y es una medida no sé qué opinarás tú que para mí demuestra en primer lugar que sí que es que hay que dejar entrar a toda la prensa pero en segundo lugar yo creo que se tiene lógica eso para empezar porque si estás dejando entrar a discotecas a bares a terrazas pues según este de 50 mil que entre el 30% y más al aire libre es lógico que se tiene que hacer seguramente cuando todos los campos pasen a fase 3 por así decirlo sí pero no se puede tolerar que haya ese cambio de unos que están todavía en fase 2 todavía no pueden jugar a puerta abierta y los que están en fase 3 sí que pueden jugar a puerta abierta aquí tiene que ser a todos o ninguno yo lo que opino sobre este tema y lo digo muy brevemente y pasamos a la sección final que si no nos quedamos sin tiempo es que a ver para empezar lo que has dicho tú está claro o sea hasta que no se pueda en todos los campos que no se haga porque no es justo pero aunque todos los campos pasen a la fase 3 no sé con toda la previsión que ha habido todo esto todo este tiempo de que no se va a poder crear grandes masas de gente hasta dentro de no sé cuántos meses hasta incluso hasta el año que viene a mí me extraña mucho que ya estemos hablando de en esta en estas jornadas de liga que quedan ya abrir el campo a la gente igual que también se está organizando todo tipo de pues abrir discotecas y todo esto no sé la prudencia un poco está pasando a mejor vida ya creo que se está precipitando todo bastante porque todo lo que ha costado llegar hasta aquí de estamos hablando de fútbol todo lo que ha costado regresar y que se juega al fútbol y tal y tener todos claro que va a ser a puerta cerrada no se me extraña que ya estemos pidiendo abrir los campos al 30% o al 50% o a lo que sea me parece raro estar ya ahí yo creo que no hay que ir con tanta prisa estoy estoy bastante de acuerdo contigo así que aprovechando que esta es una jornada de derbis es la jornada de los derbis y siguiendo lo que hicimos hace unas semanas diciendo de los equipos que tenían peor clasificación en la tabla de derbis que que 11 les quedaría ahora vamos a hacer con los equipos que están mejor posicionados en la tabla que 11 les quedaría esos equipos son real madrid club barcelona getafe valencia sevilla y real sociedad obviamente hay que decir antes de nada los derbis que cogimos porque a lo mejor ven el getafe y se sorprenden un poco pero básicamente cogimos derbis de ciudades con una excepción cogimos también el real sociedad contra el atletic club que lo consideramos también un derbi pero bueno barça español real madrid atlético madrid valencia levante sevilla betis y getafe leganés que a lo mejor este es el que suena un poco raro pero oye pues es un es un derbi y aparte pues nos da esa libertad para coger también jugadores de del getafe y del leganés vamos a comentar muy rápidamente hay que decir una cosita dos jugadores por equipo obviamente uno se queda con un jugador pura lógica si ponemos dos jugadores por equipo si hay seis equipos no vamos a hacer una plantilla con 12 aunque si quieres podemos decir el entrenador pero bueno es que no tiene misterio el que sobra así que vamos por línea sistema 4 3 3 que se puede convertir un 4 2 3 1 pero en pantalla estaréis viendo 4 3 3 portería terestegen este es nuestro nuestro portero favorito en este en este caso no estaba black así que la comparación con courtois yo creo que sale ganando terestegen aunque este año han estado mucho más parejos pero bueno creo que terestegen tiene que estar de portero seguimos ya lateral derecho la elección de uno y no de otro ha sido para poder elegir a otros dos del real madrid en otras posiciones que veremos a continuación defensa de cuatro ser navas poco que comentar es un lateral derecho que está viviendo una cuarta juventud que es es uno de esos de esos jugadores que hace diez años o hace cuando estaba en eso en ese momento de pic en el sevilla que te comentan que dentro de unos años va a acabar de lateral derecho y no te lo crees porque no era para nada ese perfil pero mira se ha convertido en un jefe y sigue siendo un puñal también cuando sube a atacar o sea que para este equipo que hemos armado creo que sería el lateral derecho ideal y como centra muy bien pero es que normalmente al principio te imaginas a ser personas de sí lateral pero una defensa de 5 no es que era una defensa de 4 ya te cuadra perfectamente y te dicen que tiene 22 años y te lo crees por físico por todo y no es que ya es un veterano central el primero Gené es que nos gusta mucho es un centralazo te sirve para todo a veces sí que es verdad que puede perder un poquito lo que es la posición pero también es porque se fía mucho de su físico porque es que es una potencia brutal y que centrales tenemos porque es pura potencia también que tiene al lado Diego Carlos aunque es un central ya con experiencia es una de las revelaciones de la liga ha sido un fichajazo del Sevilla y es una pareja de centrales ideal la de Gené y Diego Carlos así que es que poco que discutir hasta ahora en todas las posiciones que hemos hecho y en esta que viene ahora menos que discutir aún o sea José Luis Gaya José Luis Gaya lateral izquierdo para mí de estos equipos me parece con diferencia el mejor lateral izquierdo es algo polémico que decir teniendo en cuenta que tenemos por ahí a un Jordi Alba a un Mendy a un Marcelo en sus peores días tenemos incluso un Cucurella que nos gusta mucho pero que en realidad en el Getafe no juega de lateral izquierdo y tenemos a un Reguilón que a mí me parece bastante peor que José Luis Gaya así que bueno José Luis Gaya lateral izquierdo a mí la comparación con Reguilón no se sostiene gente que dices podría ser puesto a Reguilón y a Paulista es que para mí Diego Carlos y Llenes se acercan muchísimo más incluso para algunos supera el nivel de Paulista y la comparación José Luis Gaya-Reguilón no se mantiene y que es verdad que Reguilón empieza muy bien no, no, pero que es que es muy buen lateral izquierdo y va a hacer carrera ahora en equipos de primera, en equipos europeos, incluso en equipos Champions ¿por qué no? igual en unos años al salto y tiene nivel para el Real Madrid más ahora que Marcelo ya está dando el paso atrás pero es que José Luis Gaya para mí si hiciéramos un tier maker estaría en el primer escalón a la altura de los mejores laterales izquierdos no de España porque para mí es el mejor de la Liga España sino de los mejores del mundo totalmente, totalmente para mí es la pieza clave del Valencia junto con otro jugador que ahora comentaremos pero bueno, en el cierre del centro del campo pondríamos a un jugador fetiche completamente para nosotros nos parece un top clase mundial y es Casemiro Casemiro en ese centro del campo sería un bestia, una bestia, Casemiro, me encanta mira, mira casi miro joder ¿cómo estamos? es que parece que hayas hecho el vídeo borracho, macho la gente va a pensar pero esta gente que se mete antes de grabar pero bueno no, pero que nosotros hay que jugar un poco con el lenguaje siempre porque el fútbol no es solo deporte también crea una cultura que hay que desarrollar eso es lo que estamos haciendo con Vitorio 90 somos difusores de la cultura bueno, pues lo que tú digas aparte de Casemiro el mejor medio centro defensivo del mundo no vamos a decir nada más de fetiche a fetiche don Daniel Parejo capitán indiscutible del Valencia figura está teniendo una temporada para mí peor que la de la temporada pasada pero aún así es un jugador imprescindible en el Valencia este año el problema que ha tenido sobre todo pero es más problema del sistema que de él es que se ha dejado el equipo en calzoncillos muchas veces los típicos las típicas pérdidas que hace que luego el Valencia no sabe cómo reponerse y son pérdidas en zonas comprometidas y muchas de ellas han acabado en gol pero ya digo es más problema del sistema que ha tenido el Valencia este año que de la manera de jugar de parejo y creo que es un jugador de primer nivel en España y que se atreve da igual que tenga un mal partido por eso en el minuto 3 podría perder un balón y que le costase un gol al equipo y la siguiente jugada la iba a volver a pedir eso para mí es lo principal y lo que le convierte en un capitán por algo es el capitán si me ves a agacharme es que voy a coger el cable para ponerlo al ordenador ¿vale? sigue hablando si quieres vale muy bien está quedando precioso esto ya está está siendo un poco raro en ese sentido pero por las circunstancias las circunstancias bueno seguimos Dani Parejo a estar deseando más la temporada no es buena es menos buena que la anterior porque la anterior fue brutal seguramente junto a la 14-15 su mejor año en el Valencia club de fútbol que tiene pocas muy buenas como ese medio año con Valverde importante y está lleva 10 goles le quedan 11 jornadas su mejor cifra goleadora en la temporada son 11 goles a lo que marque uno o dos goles lleva a superar sus mejores cifras es una locura a lo que mantenga las cifras va a luchar por el Zarra es que ha llegado a ese nivel porque está creo en 11 goles ahora mismo el Zarra es un jugador que mete unas faltas que alucinas mete también los penaltis entonces eso le ayuda a mantener cierta regularidad en la tabla goleadora y aparte de eso aunque digamos que está haciendo un peor temporada que el año pasado ha hecho partidos de un nivel de locos este año y bueno iba a decir algo más de parejo pero se me ha olvidado así que seguimos al siguiente jugador de esta línea de 3 en el centro del campo que es Odegaard que es otro de los hombres de la liga es que si te fijas este 11 está siendo bastante mejor en mi opinión que el que hicimos de los equipos perdedores de derbis pero es normal hombre claro por algo por algo son los perdedores de derbis por algo antes en la clasificación estamos cogiendo a los primeros clasificados prácticamente de lo que es la liga española Odegaard te permite este 11 este tribote que tenemos un 4-3-3 pero también poner a parejo donde más cómodo se siente que es algo de Casemiro que cuida a esa pareja daría un placer ver un Casemiro parejo uno al lado de otro y poner a Odegaard por delante de media punta o libertad de movimiento asociándose con otros jugadores que algunos ya os lo podéis imaginar quién va a ser así que lo nombro Messi va a estar no había que ser aquí un genio y también muy importante y habla por una parte muy bien del Real Madrid y contando que de estos tres solo hay uno que ahora mismo está en el Real Madrid un pelín mal los tres jugadores tienen que ver con el Real Madrid Casemiro con el Real Madrid Odegaard una de las promesas que ficha el Real Madrid y parejo un canterano en el Real Madrid Odegaard que pertenece al Real Madrid ahora mismo pero ahora mismo está cedido y el año que viene el juego pero sí en plantilla solo tiene a Casemiro y parejo un futbolista que fue muy importante en categorías inferiores se tuvo que ir porque no daba el nivel y el montón que tenía todavía opción de compra pues es normal que el Real Madrid se le escapase este futbolista Alfredo Di Estefano llegó a decir en su momento cuando era presidente de honor que si se iba parejo él se dejaba la presidencia de honor que le dejase en paz que ese tío era una bestia igual ahí se flipó hasta ese nivel pero es que parejo es el mejor el tiempo le ha dado la razón a Di Estefano es el mejor medio centro español que hay ahora mismo de este tridente no puedo decir nada pero es que el tridente que viene arriba cuidado con lo que se viene banda derecha un chaval que está empezando que apunta maneras Lionel Messi es un chaval argentino os recomendamos que veáis sus vídeos de highlights en el Barcelona tiene buena pinta y nos vamos ya a la izquierda porque poco que comentar de Messi dice que es solo de vídeos o sea que es tipo le pasa lo mismo que a Neymar que en vídeo muy bonito pero que luego no rinde le falta regularidad habrá que ver cómo le respetan los años digamos a Messi y por la izquierda las cosas Toquero marca menos goles pero si ves el partido los 90 minutos hace más que Messi son esas cosas más trabajador a los parabólicos es que se dicen pero como es argentino ya suena mejor que Toquero bueno por la izquierda jugador de la Real Sociedad Ollarzabal uno de los jugadores que más están mejorando porque Ollarzabal ha dado ese pasito para ser que cada año lo va dando más que es ser un poco el jefe de la Real Sociedad en ese ataque un jugador que siempre da la cara que no sé que está muy conectado con la afición y tal y cada año que pasa suena para irse a Inglaterra al City seguramente que es uno de esos equipos que siempre va a estar ahí en la lucha pero bueno parece que se sigue quedando vamos a ver cuánto dura también ahora que la Real está en un buen momento a ver cuánto dura pero Ollarzabal tiene pinta de ser es que tiene muchísima progresión por delante y lo que ya ha hecho lo sitúan como uno de los extremos con más calidad de la liga si dependiese de mí obviamente no lo hace y me gustaría que Ollarzabal jugase toda la vida en la Real Sociedad un poco siendo el ejemplo de Muniain que sí que es verdad que Muniain una de las cosas por las que se queda en el Athletic es porque en el momento tenía que dar el paso de ir a un equipo más grande en el extranjero por ejemplo tuvo problemas con las lesiones y fue su principal momento irregularidad entonces Muniain seguramente se convierta en un hombre de un solo club pero por unas circunstancias específicas y Ollarzabal sigue con esta progresión a Real Sociedad le va a costar mantenerlo me fastidiaría mucho verlo en otro equipo de la liga española puesto es a que aunque por otra parte te refieres a un Barça o un Madrid Barça o un Madrid un Atlético a partir de ahí no entendería ni siquiera un Atlético pero no entendería que por ejemplo decidiese irse al Atlético Club cosa que dudo muchísimo muchísimo ojo eh ahí sí que se puede montar aunque alguna vez ha sonado pero lo dudo muchísimo que suenan como suenan todos los vascos para el Atlético pero sería muy tocho por primero que el Atlético un año suele verlo y le puede plantar sobre la mesa no te voy a exagerar 80 millones no no la pasta la tiene la pasta la tiene 90 millones sí porque es una cosa única que le puede pasar porque tiene un mercado muy limitado pero a mí sería un fichaje que me molestaría mucho si de ti hay que ir aunque siempre soy partidario de retener al talento en España que sea la Premier porque estos jugadores que tienen tanto arraigo por un club me molesta mucho que se vayan aún así dudo que sea este mercado o el siguiente justamente el equipo de tu ciudad el equipo de tu tierra está ahora mismo en uno de sus mejores momentos en Europa en Champions pues eso va a hacer que te quieras quedar y Masiara por ejemplo consigue un título de la Real Sociedad y arriba hemos hablado mucho de él lo hemos comparado muchas veces con Firmino otro delantero nuestro fetiche el 9-9 y uno de los 9-9 que más nos gusta Karim Benzema el 9-9 más 9 al mismo tiempo es un un coloso o sea es un tío que aunque no tenga las características tradicionales de los últimos años de un delantero centro pues te mete un carro de goles y es bueno en todos los aspectos así que pero bueno es que a Benzema ya lo hemos alabado en todos los vídeos así que poco más que explicar del francés y que diferencia por ejemplo Firmino que no digo para nada que Firmino sea malo pero aquí en este aspecto creo que Benzema es mejor Benzema igual tiene un poquito más de gol y que tiene más cuerpos puede hacer más de delantero tanque te puede bajar más un balón va muy bien poco sala pero Benzema muchas veces va muy bien de cabeza pero muy bien marca un golazo es que es un tío que la gente se imagina a Benzema como un señor chaparrito de unos 70 y no es que es un tronco también es que es un tío con una espalda que te puede matar entonces cuidado con Karim Benzema yo creo que a nosotros no sé cómo iremos de tiempo pero podemos estamos para acabar ya obviamente lo comentaremos en un vídeo más adelante a comparación entre derbis este probablemente gané porque es un 11 para ganar la liga pero con 100 puntos y con bastante diferencia repasamos Ter Stegen Navas Gené Diego Carlos Gallá Casemiro Parejo Odegaard Messi Oyarzal Benzema porque es que encima mezcla veteranía experiencia juventud diferentes perfiles no hay así ninguna estrellita loca que te vaya a destrozar el vestuario es gente muy centrada y entrenador si quieres ponemos a bordalás sí era lo que has dicho antes y muy brevemente para acabar ya el vídeo voy a mencionar el 11 que hicimos con los perdedores que es Oblak en portería Emerson Felipe Geray y Yuri en defensa en el centro del campo campaña con Roca y Oscar por la izquierda pusimos a Fekir y por la derecha Bardi bandas un poco así menos bandas y arriba Raúl de Tomás que es un 11 resultón incluso para luchar por Europa pero es un 11 mucho más más tocho el que hemos hecho hoy con los ganadores del derbi esto ha sido todo estoy muy ilusionado porque la próxima vez que abramos el vomitorio 90 aunque este jueves obviamente va a haber Cali Barro pero lo que es vomitorio 90 propiamente dicho el programa de una hora los lunes el próximo día ya lo abriremos con un Sevilla-Betis 4-3 o 0-0 un resultado de fútbol algo que comentar estar viendo el partido eso es algo que tenemos muchas ganas así que muchas gracias por venir a estos vomitorios 90 y si esto os ha gustado ahora viene lo bueno ahora viene lo bueno o no pero esperemos que sí hasta pronto venga hasta luego